Ay mi amor, yo estoy con la que quiero, tú, con el que te toca José Chichiraza y Luis Ferarrieta, óyelo Luisito Cárdenas, alor Ay, yo quería algo serio contigo, esa es la verdad, mujer El amor que sentía por ti me lo exigía ya, cuando más te comencé a querer Te pusiste en chullar, algo pintaba mal, y me decía piénsalo bien Que lo que es pa' ti, pa' ti va a ser, la que se quiera ir, que arranque ya Si quieres que te ruegue, bueno pues, te cuento que conmigo te va a dar Si quieres que te ruegue, siéntate, que te vaya a cansar de esta parada Te juro que yo sí quería jugármela por ti Ya me pintaba llevándote donde mi mamá A mis amigos más cercanos le hablaba de ti Pero si Dios lo quiso así, algo mejor vendrá Ay, yo creo que no me convenía, eso es que no te convenía Quizás de que me libraría, ay mi Dios lo que quería para mi vida no eres tú A San Valdesano, Mica Gallo Modo, y en Barrancas LH Andrea León, Luis Ángel, y Andrés Alfonso Cueto La adoración de Luis Cueto Ay, Martín, su papá, René Arrieta Ay, te juro que yo sí quería jugármela por ti Ya me pintaba llevándote donde mi mamá A mis amigos más cercanos le hablaba de ti Pero si Dios lo quiso así, algo mejor vendrá Ay, era que no me convenía, eso es que no te convenía Quizás de que me libraría, ay mi Dios lo que quería para mi vida no eres tú Que vaya a ser Y el que está dando fuente en Córdoba es Mi compadre Ricardo Espindia Alante, hermano Silena Núñez La carretica Ay, Dios está contigo Salomé Tomás José Yolini Y de Luque Yo de Coñito Marquez Ay, Dios está contigo Ay, Dios está contigo